En octubre se conmemora el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, instaurado por la Organización Mundial de la Salud, como una forma de promover la detección temprana y el tratamiento adecuado a fin de prevenir, aumentar la supervivencia y reducir los efectos negativos de este tipo de cáncer, el más común entre la población femenina. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama genera cada año 1.38 millones de casos nuevos en el mundo y 458 mil muertes de mujeres, de las cuales la mayoría se registra en los países en desarrollo debido a detección tardía por falta de sensibilización y la dificultad para acceder a los servicios de salud. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud determina que en América es el cáncer más común en las mujeres y la segunda causa de muerte por cáncer, por lo que estima que en caso de mantenerse este comportamiento, para el año 2030 ambos indicadores aumentarán 46%. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres mayores de 25 años de edad. En el 2013 fallecieron 5 mil 405, es decir, cada día mueren más de 14 mujeres y el grupo de edad más afectado es el de 50 a 69 años, cifras según el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. En este contexto, es de suma importancia que las mujeres busquen información y orientación adecuada, principalmente en los centros de salud de su localidad, a fin de tomar conciencia sobre esta enfermedad y acciones preventivas enfocadas a proteger vida y bienestar mediante la atención médica oportuna que lleve a una detección temprana, diagnóstico preciso y tratamiento apropiado. En primer lugar, la detección precoz es vital, por lo que se recomienda que a partir de los 20 años de edad, cada mes se realice la autoexploración de mamas, práctica que debe ser enseñada por el personal médico y de enfermería para conocer y reconocer los signos de alerta. A partir de los 25 años o más, es necesario acudir a la unidad de salud para una exploración clínica de mamas. Entre los 40 y 69 años de edad, solicitar en la unidad de salud la mastografía. Por otra parte, existen factores de riesgo que no se pueden modificar. Sin embargo, una serie de factores relacionados con el estilo de vida pueden evitar y así aminorar el riesgo de padecer esta enfermedad, los cuales consisten en una alimentación alta en carbohidratos y baja en fibra, consumo de grasas de origen animal y grasas trans, obesidad principalmente después de la menopausia, sedentarismo, consumo de alcohol mayor a 15 gramos al día, tabaquismo, entre otros. Como parte de la adopción de una vida más saludable, se recomienda mantener el peso ideal, disminuir el uso de grasas animales, incrementar el consumo de fibra como cereales integrales, frutas y verduras, hacer ejercicio de 30 a 60 minutos todos los días, disminuir el consumo de alcohol, no fumar y lactar dado que ha sido identificado como un factor protector. Gracias. 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 Gracias.